Tener un estilo de vida, un negocio haciendo lo que te apasiona, podría dar la idea de que todo es color de rosa. Hoy vamos a platicar de 5 verdades que necesitas saber sobre emprender un negocio en internet haciendo lo que te apasiona. Yo soy Marco de marcoayuso.com y yo te ayudo a convertir tu pasión en un negocio. Tener un estilo de vida y un negocio que gire en torno a lo que te apasiona puede sonar como algo increíble, algo que solamente en tus sueños podrías alcanzar. Y los que lo estamos haciendo tal vez podríamos dar un poquito esa idea de que nuestra vida es perfecta y de que todo es color de rosa. Hoy quiero platicarte de 5 verdades, 5 cosas que son reales respecto a emprender un negocio basado en internet o no necesariamente, pero en este caso quiero hablar del negocio basado en internet en torno a lo que te apasiona. La primera verdad es que no existen los esquemas para hacerte rico y millonario de la noche a la mañana. Los que mucha de la gente que está dedicada a los negocios en línea de alguna manera transmite esa idea, que es facilísimo ganar dinero y que de la noche a la mañana vas a empezar a ganar miles o cientos de miles de dólares. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad es muy probable que lo sea. Esa es la primera verdad. No existen esos esquemas. Ganar dinero como consecuencia de hacer lo que te apasiona es, insisto, consecuencia de agregar valor, de aportar algo a los demás, de ofrecer un servicio, un producto que tenga que ver con lo que te apasiona y que le resuelva un problema en términos generales a la gente. La segunda verdad es que tener un negocio en línea haciendo lo que te apasiona puede llegar a ser un poquito solitario. Trabajas desde casa muchas veces. Tu trabajo está basado en internet. Entonces realmente en donde esté tu computadora o desde donde esté tu computadora puedes trabajar. Pero si trabajas desde casa puede llegar a ser un poco solitario. Te olvidas de ese contacto que normalmente tienes en una oficina tradicional. Entonces es importante crear redes de negocios, estar en contacto con otros empresarios, estar en contacto con el mundo real y no desconectarte y no vivir 100% metido en internet. La tercera verdad es que como con todo negocio, los negocios en línea requieren trabajo, requieren una etapa en la que vas a sembrar, en la que vas a crear, en la que vas a empezar a construir los cimientos y las bases de un negocio exitoso. Los resultados difícilmente van a llegar de la noche a la mañana, pero si no empiezas día a día y no haces cosas día a día que te acerquen a tu objetivo, nunca vas a llegar. La cuarta verdad es que habrán cosas de tu negocio que no vas a disfrutar. Eso es un hecho. Podría parecer que hacer lo que te apasiona y convertirlo en un negocio significa que todo lo que tenga que ver con ese negocio lo vas a amar. Y no es cierto. No necesariamente tiene que ser así. Hay cosas de un negocio, de mi negocio, por ejemplo, que yo no disfruto. No sé, temas como la contabilidad o, por ejemplo, hacer presentaciones, los PowerPoint o los Keynotes, son cosas que yo no disfruto hacer, pero que tengo que hacer porque son parte del negocio. Entonces es importante tener en la cabeza, en tu mente, el esquema grande de las cosas. Al final del día estás haciendo lo que te gusta y te están pagando por eso. Y si dentro de tu negocio hay cosas que no disfrutas y te lo permites, puedes delegar, puedes contratar a otras personas que su pasión sea eso que tú no disfrutas y se acabó el problema. Y la quinta verdad es que como yo hago mucho la relación entre un negocio haciendo lo que te apasiona y una relación de pareja. Y el principal consejo que dan a las parejas es hay que regar la plantita. Yo creo que todos hemos escuchado eso o algo similar. Hay que echarle ganas, hay que estar todo el tiempo cuidando la relación, si no las cosas se empiezan a desvanecer. En el caso de tu negocio haciendo lo que te apasiona es lo mismo. Cuando estamos metidos en un negocio, en un día a día, en el generar ingresos, en el de repente enfrentarte con problemas y con retos, te podría llevar a dejar de apasionarte o a que eso que tanto te apasionaba de momento ya no le encuentres tanto gusto. Entonces es importante que estés regando la plantita, que estés capacitándote todo el tiempo, aprendiendo cosas nuevas, poniéndote retos nuevos, reconociendo que lo que haces te gusta y el impacto que estás teniendo a través de ese negocio en los demás. Entonces estas son las cinco verdades, son cosas reales de emprender un negocio en línea haciendo lo que te apasiona. Considéralas, aún así el beneficio es enorme, el poder tener la libertad de hacer, de ser y de tener es increíble y creo que lo vale. No, sin embargo, bueno, sí hay que tener claras estas verdades. No todo es color de rosa, pero vale muchísimo la pena. Yo soy Marco de marcoayuso.com. Te invito, te pido que me ayudes a compartir este video si sabes de alguien a quien le puedas servir. Si todavía no te suscribes al canal en YouTube, suscríbete y te invito también a que vayas a marcoayuso.com a registrarte para recibir en tu correo más notificaciones sobre videos como estos, como este, hangouts y todo lo que te pueda ayudar a convertir tu pasión en un negocio y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!